Continuamos, después de estos consejos publicitarios... ...en compañía de la concejala de patrimonio Eugenia Cedo... ...y el director del Museo Municipal, arqueólogo Manuel Romero... ...bienvenidos, buenas tardes otra vez a ambos... ...y como se suele decir, nos vamos a meter en faena... ...porque lo hemos anunciado hace cuestión de unos instantes... ...y es que hoy tenemos que hacer un repaso... ...que sin duda va a ser de máximo interés... ...porque cuando se producen unas obras de envergadura... ...como es el caso de la extensión de una línea ferroviaria... ...en este caso el AVE también pasó con el Málaga Córdoba... ...pero el Bogadilla Granada pues ha dejado a su paso... ...allazgos muy interesantes, ¿no? Y comenzamos directamente con las primeras imágenes... ...que corresponden a una de esas villas romanas... ...que decíamos están catalogadas, ¿no? Sí, se trata en realidad de la necrópolis... ...la mayoría de las villas romanas llevan asociadas a los necrópolis... ...o sea, el sitio de enterramiento... ...donde se producía la inhumación o la incineración... ...de los habitantes de la villa... ...y en este caso la villa la conocíamos... ...estaba bien protegida... ...se llama la Villa del Cerro de la Virgen... ...es un promontorio que está junto a la Piñada del Enamorado... ...en este caso lo que estamos viendo son imágenes de enterramientos... ...de la necrópolis de esta villa, del Cerro de la Virgen... ...que no la conocíamos y no la teníamos bien delimitada... ...estos sondeos pues nos han servido para realizar... ...estas primeras intervenciones... ...lo que vemos ahí es una tumba muy humilde... ...hecha con tégulas... ...tégulas son las tejas planas que se colocaban en los tejados... ...los tejados romanos están hechos con ese tipo de tejas... ...que tienen unos 50 centímetros, pesadas muchísimo... ...50 centímetros por 45, 55 por 45... ...y que se colocaban a modo de tejado de este casco... ...una disposición plana, ¿no? ...también tiene un pequeño vestido de ladrillos... ...para delimitar la fosa, ¿no? Este es el tipo de enterramiento, en este caso... ...ya una vez que levantamos la cubierta... ...hemos traído imágenes de tal y como nos aparecen... ...tal y como nos aparecen los restos humanos en este caso... ...restos humanos a los que luego le realizamos... ...un análisis antropológico, antropofísico... ...para ver la edad de la muerte, la patología de la muerte, etcétera, etcétera... ...entonces, ¿en qué sitio es concretamente? Estamos hablando, entramos desde La Peña... ...a nuestro término municipal, de alguna manera... ...y vamos en dirección este o este... ...este sería un cerrito muy pequeñito, Cerro de la Virgen... ...y que está, pues, la aproximación... ...vamos, está dentro, muy cerca de La Peña de los Namorados... ...y estamos hablando de un cementerio... ...de la antequera de aquel entonces, por decirlo sin palabras llanas... ...sí, del cementerio, pero de los habitantes de las villas... ...las villas son como grandes cortijos, unidades de explotación agrícola... ...lo que hoy se correspondería con un gran cortijo... ...con su dominio, con su terreno, con su territorio, etcétera, ¿no?... ...y en este caso, pues, lo que hablamos es de la necrópolis... ...que está situada, pues, normalmente... ...junto a las vías de comunicación... ...en este caso, la vía de comunicación era... ...una vía bastante importante... ...que iba desde Granada, Iliberris... ...la antigua Iliberris... ...hasta, en este caso, hacía una inflexión en Anticaria... ...y aquí se dividía el ramá hacia el norte, hacia el sur... ...y también continuaba hacia el oeste... ...es, digamos, la ano XXII del siglo I. Otra tipología de enterramiento... ...de la misma necrópolis, en este caso... ...presenta como variedad con respecto a la anterior... ...ese pequeño, digamos, ese señalamiento... ...un pequeño promontorio que se hace con... ...con piedras irregulares para marcar el enterramiento... ...como si fuera un nicho... ...exactamente, y ahora veremos la siguiente imagen... ...una vez que levantamos este pequeño túmulo... ...de piedras, como ya nos aparece en este caso... ...el tipo de tumba, similar a la anterior... ...pero con la... ...la cubierta, las lajas ya... ...con un derrumbe hacia el interior, ¿no?... ...nos aprecia la cubierta prácticamente... ...está sobre el propio cadáver... ...y una vez que se levanta esa cubierta y el bastidor... ...cuál es el estado de conservación de estos... ...de estos restos humanos, ¿no?... ...¿y qué se hace con... ...una vez que se va extrayendo... ...todos los restos de... ...de la necrópolis y después con los restos humanos... ...para el museo todos, o cómo?... ...va para los fondos del museo... ...y en este caso ya se han realizado... ...porque no es... ...se realizan inmediatamente... ...un análisis antropofísico y antropológico... ...de estos restos... ...bueno, este, el siguiente yacimiento... ...es Huerta del Ciprés... ...que se está excavando a la actualidad... ...y bueno, nosotros tenemos por norma... ...que los yacimientos que están... ...que están en proceso de excavación... ...no hablar, ¿no?... ...lo que sí nos podemos comprometer... ...una vez que termine esta excavación... ...que es muy interesante... ...que ha aportado nuevos horizontes cronológicos... ...no solamente el romano... ...muy, muy interesante... ...pues, sí... ...adelántenos hoy aquí a los espectadores y oyentes de Cuatro Esquinas... ...aunque lo normal sea... ...bueno, pues no interrumpir o no inferir, ¿no?... ...la labor de los arqueólogos... ...es que no... ...siempre es importante porque... ...en el caso de Tegrano, como en la mayoría de Andalucía... ...pues hay unos señores que... ...nosotros le decimos los piteros... ...eh... ...que nos causan grandes... ...grandes daños... ...provocan daños muy importantes... ...dentro de las intervenciones... ...en el tema de expolio, ¿no?... ...en el tema de expolio... ...bueno, pues por si acaso nos vamos a ubicarlo... ...ahí vemos a la izquierda a la concejala... ...de patrimonio también con su traje de batalla... ...también excava algo, ¿no?... ...ahí fue un poco visita, ¿no?... ...visita, visita... ...que se realizan pues periódicamente... ...a cada uno de los yacimientos que se están excavando... ...para ver cómo van las labores... ...repasando estamos... ...todos los yacimientos que se han ido encontrando... ...en estos... ...este último año... ...con motivo de la ejecución de las obras de la Beboadilla Granada... ...estamos haciendo un recorrido... ...decíamos de... ...del este a oeste, ¿no?... ...porque la Peña de los Enamorados sería la zona más... ...la zona más de... ...más el este, más pegando Granada... ...pues nos encontramos con el... ...en la Villa Romana de Caserío Silverio Mayorla... ...es quizá uno de los más interesantes... ...y más importantes hallazgos que se han producido... ...en los últimos meses, no en el último año... ...y es uno de los hallazgos que incluso presentamos una moción... ...en el Ayuntamiento, ¿no?... ...por su importancia... ...en estas villas, en este yacimiento... ...hemos encontrado pues datos que nos hablan de una cronología... ...de más de diez siglos... ...en los que se puede ver como en el mismo lugar... ...pues los habitantes... ...o han estado habitadas... ...a lo largo de estos diez siglos... ...desde su primera estructura... ...donde las primeras estructuras que se conservan... ...son del siglo I... ...posteriormente esta Villa Romana... ...pues fue embellecida en el siglo II, siglo III... ...después de Cristo con diversos mosaicos... ...entre los cuales pues se han encontrado... ...verdaderas maravillas, ¿no?... ...como es ese mosaico del río Tíber... ...la personificación del río Tíber... ...en el que también pues aparecen unos versos... ...de las geórgicas de Virgilio... ...Underpater Tiberinus... ...que la verdad que es de gran importancia... ...puesto que versos escritos en mosaicos... ...solo se contabilizan en la península ibérica, unos catorce... ...y en concreto pues... ...todos los versos que aparecen... ...del poeta Virgilio normalmente pues suelen ser de la Eneida... ...que es su obra más importante, ¿no?... ...con lo cual encontraron... ...en este mosaico que estamos viendo ahora mismo... ...pues esos versos sobre la geórgica... ...pues la verdad que... ...nos da idea de la cultura que tenían ya los habitantes de esta villa, ¿no?... ...posteriormente... ...pues... ...la villa pues se siguió utilizando... ...también incluso como iglesia paleocristiana, ¿no?... ...y para ello pues nos lo demuestra bien también... ...el ladrillo que se encontró... ...paleocristiano, donde aparece también una referencia... ...a San Isidoro de Sevilla seguramente, ¿no?... ...y sedores vivas, en la referencia al mismo, ¿no?... ...posteriormente también pues está... ...este espacio fue utilizado también... ...como una necrópolis musulmana... ...y también pues como... ...como lo que podríamos decir un cortijo de la época, ¿no?... ...una casa de campo musulmana también, ¿no?... ...esto pues nos da lugar a que en un mismo lugar... ...tengamos pues un rico conocimiento de todo lo que es la historia de nuestra ciudad, ¿no?... ...yo creo que en este sentido, pues... ...es uno de los, como decía al principio, uno de los yacimientos más interesantes... ...y por ello pues si desde el Ayuntamiento pues solicitamos a la Consejería de Cultura... ...de que este yacimiento no fuera destruido... ...con las obras del AVE, ¿no?... ...sino que se respetara, que se valoraran todas las posibilidades... ...pues solicitamos incluso que se trasladara completo... ...como se ha hecho en otros casos, ¿no?... ...como en Villa Robles o cerca de Cauche, ¿no?... ...que se trasladó entero porque le cogía la autovía... ...pues solicitamos también que esta villa fuera a trasladara... ...actualmente pues en conversaciones también con la Consejería... ...pues sabemos que también a lo mejor se está viendo la posibilidad... ...de que se mantenga en ese mismo lugar... ...de que a lo mejor sea levantada... ...para que pueda pasar por debajo... ...el ramal del AVE, la parte que tiene que pasar... ...pero que no se destruya... ...y que se quede en el mismo sitio... ...en el sentido de que si en un futuro... ...pues también los medios económicos no lo permitan... ...pueda seguir excavándose la villa... ...y pueda descubrirse pues no sólo esta parte... ...que parece que es la parte menos noble de la villa... ...y que también se pudiera pues descubrir toda la villa... ...que seguramente es mucho más grande. ...se ha hablado y nosotros lo hemos hecho hoy por ejemplo... ...de la villa romana de la estación... ...pero realmente esta no tiene mucho que envidiarle... ...no sé si los mosaicos de la villa de la estación... ...que decían que eran de los más grandes que hay a nivel nacional... ...esta la supera... ...pero hemos visto mosaicos ahí una calidad... ...de un tamaño bastante asombroso ¿no?... ...la diferencia es que la villa de la estación... ...se trabaja y se ha investigado en lo que es el centro de la villa... ...en el gran patio, el peristilo con un lado ¿no?... ...en este caso hemos trabajado la parte de los mosaicos... ...la que puede llamar mala atención... ...se corresponde simplemente con un ángulo de la villa... ...el resto de la villa está con un giro hacia el noreste... ...y es la que como antes ha señalado Eugenia... ...en la que se ha propuesto... ...y vamos en camino, realizar un amplio georadar geomagnético... ...que nos delimite esta villa... ...es una villa excepcional... ...no solamente por la riqueza decorativa... ...que nos muestra en época romana... ...sino que además... ...ese abanico cronológico es prácticamente único... ...esto es normal... ...en los sondeados a los solares de las grandes ciudades históricas... ...pero no es normal en una villa que está fuera del casco urbano... ...es totalmente excepcional... ...ten cuenta que nos vamos a encontrar con una lectura... ...continua, sin interrupción... ...de trece siglos... ...y que además nos está aportando... ...datos que desconocíamos hasta el momento ¿no?... ...datos sobre la anticaria en la tarde antigüedad... ...como es esa transición... ...de la tarde antigüedad a partir del siglo V... ...hasta el siglo VII... ...lo que siempre... ...los arqueólogos habíamos llamado a la época... ...o los siglos oscuros de la historia... ...que está aportando muchísima información... ...pero además tiene otra excepcionalidad... ...que es... ...que es la primera vez que en la comarca de Antequera... ...se descubre una necrópolis... ...de época musulmana... ...hasta ahora no sabíamos dónde estaban las necrópolis musulmanas... ...y las necrópolis musulmanas... ...se han excavado más de 90 enterramientos... ...todos con su... ...la mirada dirigida hacia el este... ...como mandan los cánones... ...del Corán... ...y... ...con algunos ajuares... ...también con restos materiales de la alquería... ...esa gran... ...cortijada que existía allí a partir del final del siglo IX... ...principio del siglo X... ...y es la que más información... ...pensamente esta imagen se corresponde a otra necrópolis... ...muy interesante que es la del siglo VI... ...o sea... ...la información... ...que estamos teniendo... ...de estas intervenciones arqueológicas... ...esto es también un enterramiento... ...del siglo V... ...de finales del V... ...principio del VI... ...es totalmente excepcional... ...entonces pues recapitular... ...hemos estado... ...hemos visto la... ...eh... ...esa... ...digamos... ...eh... ...necrópolis... ...o resto de enterramiento de la villa... ...hemos estado en Huerta Ciprés... ...la del Silverio... ...y... ...por dónde vamos... ...vamos a continuar con ese recorrido de las imágenes... ...creo que pasaríamos a Viruendas... ...bueno esta es la imagen... ...es el momento en el que se descubre... ...eh... ...uno de los ladrillos... ...que nos están hablando de que en el entorno... ...en el punto exacto del yacimiento... ...hubo ese culto... ...ese culto cristiano... ...no solamente esta ladrilla... ...sino que nos aparecen otros con... ...que nos hacen clara alusión al culto cristiano... ...como... ...cráteras, palomas, etcétera, etcétera... ...y este es el más interesante porque... ...aparece con esta epigrafía que antes ha señalado... ...Eugenia... ...y que puede hacer... ...estar haciendo alusión a... ...a San Isidoro en Sevilla, ¿no?... ...a veces se nos olvida, ¿no?... ...que... ...de la propia etimología de la palabra antequera... ...ciudad como ciudad antigua, ¿no?... ...que ya era reconocida... ...por las civilizaciones que aquí habitaron... ...hace miles de años... ...ya lo veían antiguo, imaginémonos ahora... ...la realidad es que... ...yo creo que en el fondo... ...cuando se produce el anuncio de... ...pues Fomento ha decidido... ...empieza el estudio informativo de la obra... ...de la ave tal... ...yo creo que en el fondo... ...a Manolo Romero y a su equipo... ...se le ponen los ojos así como plato... ...y diciendo, bien, por fin vamos a poder excavar... ...porque hay una realidad... ...es decir, de esos 200 y pico yacimientos catalogados... ...¿cuántos están visitables?... ...entiendo que se pueden contar... ...no sé con cuántos dedos, pero no muchos... ...pero a lo mejor... ...excavado o... ...o recuperado... ...todo lo que tiene de valor... ...y metido en el museo, muy pocos. Lo que nosotros intentamos hacer principalmente... ...es que digamos que el impacto... ...de la infraestructura que se plantea... ...sobre el yacimiento sea el mínimo... ...por supuesto... ...excavarlo antes de que pase cualquier tipo de infraestructura... ...con metodología científica, con metodología arqueológica... ...por ejemplo, mira, en esta imagen estamos viendo justamente ahora... ...uno de esos enterramientos musulmanes tan curiosos... ...a los que antes me refería, ¿no?... ...y que afecte a la mínima parte del yacimiento... ...y luego inmediatamente se cubren por problemas de conservación, ¿no?... ...o sea, un yacimiento... ...no debe quedarse nunca a la interperie... ...salvo que tenga un mantenimiento anual... ...o sea, porque se realice ya una apuesta... ...o sea, que muchas veces no hay presupuesto suficiente... ...o sea, si tuviéramos todo el dinero del mundo para patrimonio... ...ahora es a la concejala que se le pone el ojo como Platón, ¿no?... ...para patrimonio, ¿qué haríamos?... ...pues seguramente tendríamos una especie de red de museos gigante... ...y de un valor brutal, ¿no?... ...porque la mayor parte de ese patrimonio lo tenemos catalogado... ...lo hemos quizá excavado en algún momento... ...pero ahora mismo está debajo de tierra... ...y no decimos nada de Sengilia Barba... ...del que, yacimiento del que dicen... ...hay un anfiteatro ahí bastante grande, ¿no?... ...aunque ese es una parte de la... ...debajo de tierra, sí. Bueno, estamos viendo más fotos... ...aquí tenemos otro de los restos recuperados en la de esa villa, ¿no?... ...esta villa también tiene, al igual que la vía de la estación... ...la característica que combina... ...los pavimentos musibarios, de mosaicos... ...con un repertorio escultórico muy interesante... ...sobre todo si tenemos en cuenta que estamos trabajando... ...en una esquinita de la villa... ...en uno de los ángulos, como antes os comentaba... ...en este caso la curiosidad de hacer una representación... ...un retrato de Alejandro Magno... ...que si unimos esto con este concepto... ...esta representación de Alejandro Magno... ...o esta amazona herida... ...con lo que antes también comentaba Eugenia... ...de esos versos de Virgilio... ...está que hablando de que, sobre todo al final del tercero... ...del siglo III después de Cristo... ...los domini, los propietarios de la villa... ...eran unas personas realmente cultas... ...y además querían plasmarlos a quien los visitaba... ...ellos, este tipo de esculturas... ...este tipo de motivos, de mosaicos... ...lo que ellos están vendiendo, entre comillas... ...es a sus clientes, a todos los que visitan... ...que son unos señores que están a la última... ...que conocen toda la filosofía helenística... ...y toda la cultura helenística al 100%... ...y que son unos ricos propietarios... ...los cuales se puede confiar... ...porque son cultos y adinerados ¿no?... ...el mensaje que transmiten todos estos repertorios... ...tanto escultóricos como musibarios ¿no?... ...pues a mí se me ocurre que hagamos un punto y seguido... ...yo les molesto, la semana que viene les vuelvo a invitar... ...y seguimos con la segunda parte de este recorrido... ...que estamos haciendo por el punto de Viruenda... ...que es donde nos hemos quedado... ...porque es lo que pasa en la televisión... ...que el tiempo apremia... ...¿qué vamos a ver la semana que viene?... ...¿qué imágenes vamos a ver?... ...vamos a adelantarlo un poco... ...bueno, la semana que viene vamos a continuar... ...desde el yacimiento de la Viruenda... ...a Arroyo Saladillo... ...excepcional, si hablamos de la importancia... ...la gente que participó en las conferencias... ...los ciclos de otoño que organizamos... ...desde el Museo de la Ciudad Antequera... ...pudieron contemplar en la conferencia... ...pudieron, vamos, perfectamente... ...en la conferencia que Luis Efren dio sobre este yacimiento... ...como es realmente un yacimiento excepcional... ...la amplitud de este yacimiento prehistórico... ...estamos hablando de los constructores de los dólmenes... ...siempre nos volcamos sobre los dólmenes... ...que está muy bien... ...pero hay que ver quién construye los dólmenes... ...dónde vivían, cómo vivían ¿no?... ...pues esto es un poco lo que os puedo adelantar... ...y luego pasaremos también a... ...a dólmenes también, continuando con dólmenes... ...pero en este caso de un tamaño... ...digamos más utilitario... ...dólmenes pequeñitos en el Cerro del Cuchillo... ...que también se han trabajado con... ...con el equipo arqueológico que está trabajando en el AVE... ...y luego más villas romanas... ...como Arroyo Simones y la producción del aceite... ...además del magnífico... ...los descubrimientos que ya se realizaron... ...el Arroyo Villalta, con la industria alfarera... ...los hornos, etcétera... ...bueno pues, yo no sé ustedes... ...pero yo no me lo voy a perder... ...Emanuele Romero, Eugenio Acedo... ...gracias por acompañarnos... ...les esperamos en la próxima edición... ...de este repaso que estamos haciendo... ...del Patrimonio Antequerano... ...que ha dejado al descubierto las obras... ...del AVE Bobadilla Granada... ...el